... Si San Martín de San Juan le gana a River, se salva del descenso. Si pierde, está condenado. ...del conjunto local, del conjunto millonario, Santiago Valdarenas nos trae la información del conjunto de Ramón Díaz. Santiago, bienvenido, buenas tardes. Y por eso no va a estar desde el arranque en el ataque ni Mora, ni Turbe, y tampoco fue un Esmori Mora, ni siquiera concentró cinco cambios. A continuación, lo escuchamos a nuestro compañero, el querido Javier Saúl, con las noticias del conjunto de Forestilo, las novedades de San Martín de San Juan, de números asombrosos, casi una campaña de campeón la del conjunto del Yagi. A continuación, nuestro señor comentarista, el señor analista. Germán del... ...está formulando un equipo carrer el campeonato. ...Riaño junto a él, Gastón Caprani, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, hacia todo un país, están jugando River y San Martín de San Juan. El pelotazo era el admiro, Marcelo Maruero, el arquero que tiene River. Aéreo, el centro de Luna, la pelota es controlada. Cara a Lanzini, escapa a Lanzini, no lo pueden parar a Franchino, él es el que lo buscaba. Este es Tomás Martínez, bien abierto, espera a Mangioni. La pelota, precisamente, la va dominando Mangioni. El que lo marca es Bolaño, el ex hombre de la liga de quinto. Ah, mire el ecuatoriano. Qué bien, que sale jugando sobre la derecha Bolaños. Rianio cortada, falta, contra Rianio en el borde del área. Una jugada peligrosísima. La queja es de Maidana. Jonathan Maidana lo derriba con infracción. Maidana, la pelota había superado. En cuatro minutos y medio, hay tiro libre. Al palo del arquero, Álvarez, barrera, pide mano. Bueno, devuelve y luego se toma la cara el chino Luna. Lo fue a buscar allí. Luna está adelantado, lo observa el árbitro. Pero hay que destacar la buena reactividad. González Pires lo marca Álvarez. También al derecha, el centro viene pasado para Álvarez. Balanta la bajada, el colombiano. Devuelve al derecha. Y la controla Sánchez para el rebote. Porque ya surge Granaviter, que la pinchó. Bueno, pero está quitando para Sánchez. Atención, que va Sánchez allí, va Sánchez que remata. El espacio, pero luego define, como casi siempre, mal. Sale Sánchez, que trabaja. El ecuatoriano Bolaños. Dentro, va para afuera, busca el córner. Está de espalda. ¿Lo conseguirá? Sí, conseguió una falta. Va a buscar la pelota. Ahí la está pegando sobre el tobillo. Gran juego aire, lo está tomando Álvarez Balanta. Jugada preparada para Álvarez. La va a meter al segundo palo. Álvarez. Lo Banchioni, remata de zurda. Banchioni. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Bancho de tiempo! Gana River en el primer remate al arco directo frontal. Era una jugada rara. Extraña, apareció libre, solo y solito Banchioni. La paró, dominó y reventó al arquero ardente. Gana River. River play uno. San Martín de San Francisco. A los 13 minutos del primer tiempo, Lionel Banchioni. El autor del gol. Dos lecturas correctas. Llega, levanta la vista y aparece Banchioni. ¿Qué hacía Banchioni ahí? Le pega un zurdazo tremendo. Arranca por la derecha. Está jugando por todo el ancho del terreno en posición de volante. Sorprende y de esta forma River le gana a San Martín y lo condena por uno. Señor, ¿hubo mano? Señor, ¿hubo mano? Sí, señor, hubo mano. De Crane Bister habrá tiros. Ahí Álvarez va adelante y parió. Luna y ahí va el empate. Luna a Barrera. A ver, un impacto violento es Luna, ¿sí? Que había abandonado la última línea naturalmente para... Entra solo. Entra solo. Tal vez se sorprende. Espera ahora para la ubicación de Valanta. Lo van a molestar el colombiano, correcto. Habrá tiro libre para San Martín. Ahí arrancaba para meter la diagonal. Sale Álvarez Valanta. Lo toma y... Está habilitado. Más meten centros. Tiene el empate. Allí va Bolaño. Por arriba del trapezaño. Lo tuvo el ecuatoriano. Lo antes había sido Ledesma. Entra solo el jugador de San Martín de San Juan. Es la segunda oportunidad clara de gol que ha fabricado el equipo. La play en la punta izquierda. El encargado se llama Ariel Rojas River. Busca el segundo gol del partido. Queda totalmente... Atención con Álvarez Valanta. Al rebote al primer palo. Viene Sánchez. El centro que viene. Buscaba Maidana. Está habilitado Sánchez para el segundo. Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Carlos Sánchez Mardidi con suspenso perfectamente habilitado. Toda la gente de San Martín le reclama a Chaville Bonfá. La bajó Maidana. Y River gana. Y River 2. Siente llegada. Ahora por la izquierda. Le baja la pelota. Toca con su pierna izquierda. Y sorprende al buen arquero ardente de San Martín de San Juan. River con este 2 a 0. Lo está condenando. Primer gol del uruguayo Sánchez en este campo. Sirve ganar. El árbitro es acompañado por... San Martín no fueron. Ahí llega la entrada de Sánchez. Que nuestra tecnología permitió detectar en posición adelantada. El segundo gol. Esta es la ventaja. El primero San Martín de San Juan. Amarilla para el 25. Este es prolijo partido. River se adelantó en un momento en el terreno. No logra dominar. Edema lo va a bajar para Riaño. Tiene el descuento Riaño. Lo tiene Caprari. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan. A los 42 minutos y medio del segundo tiempo. La gran pegada de Luna conduce el camino. Con Juan Yossi de Caprari. Ahora Caprari dice que River 2. San Martín de San Juan 1. Acá llega, mete el cabezazo. Entra solo. Por ese lugar ingresó siempre solo un jugador de San Martín de San Juan. En las dos jugadas anteriores que nos dijo de Paoli había observado este agarrón. A ver. En ese momento. En ese momento. Cuando el árbitro Germán Delfino marca el final de los primeros 45 minutos. Algunos les gustará más. Otros menos. Pero el partido tuvo emociones. Y hasta aquí. Con esta victoria. El chino Luna que cambió botines. Ya vivimos, sentimos y disfrutamos de Maidana. Buscaba a Rianios. Y es autor del único gol del conjunto visitante. El envío sobre el área. Devuelve Sánchez. Al rebote adentro. La domina. Lanzini. La hace bien Manuel. Desborda González Pires. Se viene San Martín. Aquí está Rianios para empatar. Saca a Maidana. Le queda la pelota. Marca más. Surge más. Corta. Recupera. Linda pelota para Rianios. Corre Rianios. Se va a enfrentar al arquero. Va Rianios. Rianios enganchó. Frente al arquero. Tiene el empate San Martín. Rianios. Tapó Marbueno. Estupendo. Puros reflejos del arquero de River. Gran maniobra. Primero de Luna. Después de Rianios. Lo tuvo el conjunto de Forestelo. Cerrarle el ángulo. Salió en el momento justo. Delantero ve y levanta la vista. Alcanza a tocar. Hizo cosas interesantísimas el pibe. Son muy hábiles en la mitad de la calle. O sea, no pudo contra la marca que le propusieron. Tirador del Delfino. A balón detenido. Quiere el tercer gol. Se encuentra al centro. Alargué. Lo toma. Lo toma. Segunda variante. En River deja la cancha. Carlos Sánchez juega su quinto partido en este torneo. Travesaño. Estamos hablando y viendo. Les insisto. El mejor jugador del partido. Gana Iturbe. Pide Lanzini. Sigue Iturbe. Le va a pegar. Combado. Tapó al arquero. Le queda Luna. Está habilitado. ¡Palo! Será el palo de la salvación. Pregunto. Todo el conjunto. San Juanino le pide. Amaración aumente. Posición adelantada. Con su disposición. A ver. Iturbe. A ver. Notable. Ardente. Con su brazo izquierdo. A ver. Ahora el ingreso de Luna por el otro lugar. Y la pelota da en el paro. Bien por Lanzini. Bien por Manuel. Dos por el camino. Gran maniobra del 10 de River. También un tercero. Va a enfrentar el arquero. Va a hacer un golazo. Lanzini. 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 Expulsión por la falta. Por la falta. Que cobró bien el árbitro. Que siguió la maniobra de Lanzini. Perdón. Si no por este empujo. Ahí va Lanzini. Buena maniobra. Lo tocan desde atrás. Es falta. Qué buena maniobra de Lanzini. Claro. River ahora tiene espacios. Es natural. No está marcando San Martín. Los aprovecha bien. Lanzini se había acercado al área. San Juan de su participación. Puedo decir Javier que no empujó al árbitro. Aliquidar el partido. Balancini. Oh no. Iturba el remate. La barrera y al córner. Tiro de esquina. Para reliquidarlo. Centro de Rojas cerradísimo. Sacca finalmente Álvarez. Porque decidió que juegue Craneviter Ramón. Está bien. No está lesionado. Centro del zurdo. Poggi pasado. Busca al dereces. Acaba finalmente. Ser el héroe de la tarde aquí en el Monumentar. También el colombiano. Atención el centro al área de Luna. Picadita. La bajó el cabezazo. Apareció Penko. Y final la pelota. Lucas Landa detrás de Penko. Lucas Landa. Mi amor propio. Va el jugador. San Martín. La cuchario perfectamente habilitada. Mecasi para Lanzini. Que de meta para el arquero Luis Ardente. Centro para Penko. Barbero. El cognífico. El arquero Barbero mandando la pelota al córner. Penko. Que ya marcó en situaciones muy importantes para San Martín de San Juan. En estos últimos cuatro partidos. Le gana el defensor. Y aparece nuevamente. A Becasi. La meta. Argentino Junior que está empatando. 2-0 a saque de venta. Saque de venta. Se queja Rianio. Pero si fue córner. Parece decirle Rianio. Ahí sacó. Conmovedor. El esfuerzo del movimiento. Fue córner. Fue córner. Riturbe. El equipo de San Martín lo ven muy bien a Riturbe. Llega. El esfuerzo de Ardente. Que bien define. Porque lo deja salir al arquero. Levanta. Dándole la pelota el efecto correspondiente. Para que caiga sobre las espaldas de Ardente. Y coloca el 3-1. Que cierra el partido. Que cierra este capítulo heroico. Para San Martín de San Juan. Que es de... En Rosario. Newbe el 0. Argentino Junior 1. Con estos resultados. Argentino Junior se queda en primera. Los que gritan son los de River. Que hasta aquí están logrando. Después veremos que pasa con Lanús y San Lorenzo. El suelgado. Buscaba Iturbe. Autor del tercero para River. El gol que se habrá editado como nunca en la paternal. Con la victoria. Ahí un empujón. De Pozzi. Contra Iturbe. Levantate. Decepción. Carentura. Impotencia de un equipo heroico. El de San Martín. Que va a perder la categoría. Es una reacción dura. Pero que tiene alguna explicación. Es la desesperación de un equipo. Cuidado. Pero ya llegaron al límite. Y están pasando. Están pasando las barreras del límite. Esto va a ser un escándalo. Esto ya es un escándalo. Se calentaron con Iturbe. Sí. Sí. Es el gesto de torno a la tribuna. Y ahí por eso la reacción de todos los jugadores. Los suplentes. Los colaboradores de unos y de otros. La policía. Gente de seguridad. Una pena. Una pena. Porque. Un partido fue. Un partido que no lo merecía. Hay chiquillines adentro de la cancha. Chicos que empiezan a jugar con la pelota. Un verdadero escándalo. Ah. Pero no es solamente. De la gente de San Martín. De San Juan. Que está perdiendo la categoría. Y el partido con 3 a 1. Si no hay 30. 40 chicos. Que han ingresado a la cancha. Algunos que han hecho el día de la pelota. No hay gente que hay dentro del campo de juego. Si a veces hemos un plano abierto. Es inexplicable. Ese es el gesto de Iturbe. Pidiéndole a la gente. Ahora sí se retiran los de River. Que acaban de ganar los 3 a 1. San Martín de San Juan. Estaba ganando Argentinos. A ganar. El aplauso. La arenga. Entre ellos. El llanto de Luna. El llanto de los jugadores. Que con una dignidad deportiva magnífica. Que se lo han dejado hasta lo último. Y por esas cosas del fútbol. Ságui. Pierden la categoría.